Mario Montoya, oficial del cambio climático del centro Humboldt, dio a conocer que el país se encuentra bajo el frente frío número 42. Este provoca una combinación de altas y bajas presiones, por lo que ocasiona chubascos. A pesar de que se encuentra ubicado en las Antillas Mayores, tenemos una combinación entre altas presiones de 1.020 milibares y una combinación también de bajas presiones que están ubicadas en el sur. Esta combinación entre altas presiones y bajas presiones hace que exista una corriente de bajo nivel o ingreso de humedad. Es por eso que estamos percibiendo desde el fin de semana e incluso hoy vamos a percibir alguna humedad o algunos chubascos dispersos, principalmente para la zona central, estamos hablando de Huaco, Chontales, el sureste del país, tanto como la costa Caribe del Norte como la costa Caribe Sur. También quiero compartirles que hay presencia de bastante viento, estamos previendo de que los vientos constantes para el Pacífico van a estar entre 20 a 25 kilómetros por hora con ráfagas de viento de hasta 50 y 60 kilómetros por hora. Esto pues principalmente producto de este fenómeno que estamos percibiendo, que es la combinación entre las altas y bajas presiones sobre el territorio del país. Montoya abriendo una serie de recomendaciones. Lo que nos orientamos es que siempre estar pendiente a los pronósticos para saber cómo están las condiciones del tiempo, porque puede ser un día nublado, puede ser un día caluroso, entonces estas recomendaciones van en dependencia del pronóstico que nosotros compartimos y obviamente pues las recomendaciones que damos ante este pronóstico es no exponerse mucho a este fuerte viento, fuertes ráfagas de viento que pueden traer alguna enfermedad respiratoria, principalmente por la alteración o el movimiento de polvo que hay en la superficie terrestre. Noticias 12, Darlen Tellez.